El alcalde Raúl Chifeli junto a la directora de desarrollo comunitario Patricia Carrasco compartieron con las socias del taller laboral Orquídeas, quienes celebraron su aniversario número 8. En la ocasión compartieron de una rica once, además de poder mostrar sus trabajos en lana, confección, bordado, manualidades, entre otros. Felices, las socias agradeceron la visita y el trabajo que desarrollan de la mano de la municipalidad a través del programa de talleres laborales que les brinda apoyo en sus proyectos.